Espero curarme de ti, Jaime Sabines, espero curarme de ti, en unos días, debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte, es posible, siguiendo las prescripciones, el amor al entorno, me receto tiempo, abstinencia, soledad, les parece bien que te quieras nada más una semana, no es mucho, ni es poco, es bastante, en una semana les puedes reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra, y se les puede prender fuego, les voy a calentar con esa ojera del amor quemado, y también en silencio, porque las mejores palabras del amor, están entre dos gentes, que no se dicen nada, hay que quemar también ese otro lenguaje lateral, y subversivo, del que ama, tú sabes como te dije, que te quiero, cuanto te digo, que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo tarde, entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabes que te decía, te quiero, una semana más, para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guárdalo, carícialo, tirarlo a la basura, no sirve, es cierto, solo quiero una semana, para entender las cosas, porque esto es muy parecido, estar saliendo de un manicomio, para entrar a un panteón, en mesa vines, relatos. ¡Gracias!